¿Qué os parece? Muy bonita esta DSR 2024 D0 Motorcycles 100% eléctrica y ojo que esta moto tiene un secreto que es alucinante. ¿Os imagináis compraros una moto limitada al Carneta 2 que sea capaz de acelerar de 0 a 100 en 3,9 segundos? Pues esa moto limitada para Carneta 2 que acelera de 0 a 100 en 3,9 segundos es esta 0 DSR y la verdad es que la moto es una auténtica locura cómo va a nivel de prestaciones que ya os digo que es una auténtica pasada pero es que cómo se sujeta que bien agarra protege y sobre todo es muy pero que muy rentable si tenemos donde poder enchufarla pero bueno como siempre empezamos por el principio hola bienvenidos soy miguel muñoz día de hoy 0 DSR ojo la DSR normal no la DSR x limitada para el Carneta 2 se supone que una potencia nominal de 47 caballos reales son 70 ahora os lo vamos a explicar horquilla invertida de 47 milímetros barras de 47 milímetros firmada por software regulable doble disco de freno delantero de 320 milímetros firmado por jjuan unos magníficos pirelli escorpión con llanta de 19 y llanta de 17 lo que tiene que llevar cualquier moto trail una buena protección aerodinámica con pantalla regulable de una manera súper sencilla la podemos regular desde el lado izquierdo desde el lado derecho sin problema ninguno tenemos nuestros para manos unos retrovisores que no vibran apenas porque el motor no vibra porque es un motor eléctrico una moto que nos va a proteger muchísimo lo que es toda la zona de las caderas y las piernas la veréis cuando veamos la toma trasera una toma trasera preciosa una gran guantera una batería que va dentro de este chasis tubular de 15,6 kilovatios hora esa batería de esos 15,6 kilovatios hora la podemos cargar en cuatro horas en casa por un coste de un euro y poco es decir vamos a tener autonomía más que suficiente yo os digo la moto bonita cómoda fijaros que muchas veces cuando son motos tipo trail vamos a ver dónde estamos con el tema de la altura esta moto lleva el asiento rebajado lleva el asiento bajo vale estamos en el límite de los 800 milímetros fijaros que yo con mi 178 me queda perfecta llego con los dos pies al suelo de manera fantástica cosa que se ayuda un montón que podamos llegar con los dos pies al suelo porque en orden de marcha rondamos casi los 250 kilos ojo que como tenemos esa respuesta instantánea no se notan para nada puños calefactables nuestro control de q 0 curvas de potencia seleccionables un modo sport un modo eco un modo estándar un modo lluvia un modo configurable y ojo que es lo mejor de todo porque si alguno de vosotros tenéis un poco de miedo porque me digas ostras miguel me has dicho que acelera 0 100 en 3.9 es que eso es un coche de más de 500 caballos yo no sé si estoy preparado para eso esta moto tiene una electrónica increíble de verdad fantástica de lo mejor que he probado yo en motos es más por aquí por el camino que le hemos puesto en problemas para que el control de tracción trabaje funciona de una manera alucinante entonces lo podemos configurar como nosotros queramos va a acelerar lo que nosotros queramos va a correr hasta 150 kilómetros por hora vale va limitada a 150 kilómetros por hora y me dirá ya miguel que me estás contando lo bien que va que va muy bien pero esto de las motos eléctricas la autonomía que pues la autonomía que ahora lo vais a ver vosotros en la pantalla una autonomía real en un uso normal a la velocidad de la vía en torno a unos 140 150 kilómetros reales de autonomía si viviéramos en alemania y pudiéramos ir en un autobahn con el gas a fondo a 150 le hacemos 100 kilómetros y os digo que lo mejor de todo es que a 150 no nos van a retirar puntos y cuántos en nuestro día a día vamos a 150 kilómetros por hora a ver ninguno porque esto es totalmente ilegal pero os digo en serio que a lo que son velocidades legales nos vamos a ir a 140 a 150 kilómetros de autonomía real y todo por poco más de un euro y poco entonces si echamos cuentas de que no vas a tener que cambiar filtros no vas a tener que cambiar aceite no vas a tener que cambiar bujías simplemente la correa de la transmisión cada 50 mil kilómetros y ojo que esto es importante muy importante 5 años de garantía sin límite de kilómetros ojo que yo creo que a lo mejor las cuentas os pueden salir muy mucho si tenéis donde enchufar esta moto así que vamos a coger el teléfono os la enseñamos un poquito más al detalle porque ya os digo que yo no soy fan de la movilidad eléctrica en lo que son los coches a no ser que sea un segundo coche pero si soy muy fan de lo que son los coches híbridos si tenemos donde enchufarlo un híbrido enchufable puede ser la solución pero desde luego una moto si tienes donde enchufarlo este tipo de moto eléctrica yo si la compraría porque es que el mantenimiento es nulo y las prestaciones comprándote una moto limitada a carneta 2 tener unas prestaciones de una super sport que incluso un 0 a 100 a un coche de muchísimos caballos sigo a una super bike no te van a hacer frente guau que bien va y encima cómoda así que venga vamos a coger el teléfono y os la enseñamos un poquito más al detalle qué bonita con esta luz que tenemos este atardecer y aquí vemos la óptica una óptica tipo led la verdad es que que se ve increíble por la noche estos dos led no hacen falta las largas para nada absolutamente para nada tenemos aquí lo que sería lo que estábamos comentando este neumático 120 70 en llanta 19 con el doble disco de freno brembo bueno realmente es j juan que es la segunda marca de brembo y esos pirelli escorpión ahí veis el claxon por arroz tocamos suena muchísimo otras motos normalmente en esta zona tenemos aquí lo que es la el amortiguador de dirección la verdad es que esta moto es bastante larga pero para nada se nota torpe o sea la verdad es que va muy bien y ahora voy a comentar una cosita del manillar que es curioso tenemos ya os comentamos este bastidor tubular y dentro la batería el chasis de la batería es un chasis de aluminio aluminio al espacial no para hacerlo lo más ligero posible y resistente y la verdad es que cosa curiosa es que esta moto lo que es el manillar la primera impresión cuando te montas las puntas del manillar están hacia afuera no entonces no deja de ser algo que resulta curioso pero ya os digo para nada la moto es incómoda al contrario es una moto que nos va a proteger un montón un montón y cuanto a suspensiones suspensión delantera regulable así que podemos hacer virguerías con ella curiosamente los intermitentes fijaros que son con una bombilla convencional es una de las cosas que no se extrañan la moto bien acabadas son las líneas sencillas no son las líneas demasiado agresivas la verdad es que por esa parte en cuanto diseño no han querido ser los chicos de de cero muy disruptores por ejemplo si os gustan las estéticas y os gustan las motos naked hicimos la semana pasada hicimos el vídeo de la srf que os dejamos el enlace ahora que la veáis que es increíble aquí tenemos el alma el motor ese motor 7510 increíble y aquí tenemos para poder cargar la precarga del amortiguador trasero super bonita y fijaros lo que es la parte trasera lo que os comentaba que ancha es por supuesto el pie trasero si es led como siempre chicos suscribiros al canal darle a like mandarme comentarios aquí os aseguro que esta moto muy pero que muy divertida a pesar de esos 250 kilos vamos yo creo que ha sido la moto más pesada en relación peso potencia que hemos traído al canal y que luego es más divertida o es tan divertida pero bueno es que es lo que os comentamos es que es la relación peso potencia es muy importante es lo más importante una moto pero como esta moto es eléctrica y no tenemos pérdida ninguna en la transmisión no tenemos que perder el tiempo con el cambio pues al final no te va a transmitir lo que te va a transmitir una moto lo que es convencional de toda la vida pero en cuanto a grado de conducción y facilidad de conducción chicos es que le das y salimos hacia adelante volados vamos a enseñar el dashboard aquí por supuesto aumentamos para tener contacto para control de crucero y aquí tenemos mucha información en este tft y fijaros aquí tenemos 8 kilómetros de autonomía que perdón 8 kilómetros es lo que hemos hecho de aquí 158 kilómetros de autonomía con un 97 por ciento de batería y lo que son los diferentes modos del control de tracción que podemos tener y ahí si enchufamos los puños calefactables y aquí si bajamos un poquito ahí vamos a ver para regular la horquilla delantera ya os digo show y desde aquí nuestro plaxon y para controlar manejar lo que serían los diferentes menús para lo que son los diferentes controles de potencia la verdad es que la moto muy bien rematada y parece mentira como se mueve para el peso que tiene y fijaros esta enorme guantera fijaros aquí que barbaridad o sea podemos llevar el bocadillo podemos llevar un traje de agua podemos llevar muchísimas cosas o en todo caso el cargador ya os digo en cuatro horitas la tenemos cargada en casa si queremos así que chicos la verdad es que el tema de la movilidad eléctrica en las motos cada vez va cambiando más al final normalmente las personas que vamos en moto a trabajar en muchas ocasiones o la gran mayoría de ocasiones vamos solos y ojo que puede ser una opción buenísima así que si tenéis cualquier duda ya sabéis como siempre suscribiros al canal darle a like mandarme comentarios e incluso hablamos con los chicos de cero motorbikes de cero motorcycles para que nos den un presupuesto que nos ayuden que os ayuden con vuestras consultas porque la verdad es que el personal de cero motorcycles aquí en madrid es encantador en cualquiera de los dealers de españa también y os van a ayudar un montonazo y de verdad que si tenéis alguna duda os ha picado un poco el gusanillo después de ver este vídeo acercaros a un concesionario porque como las probéis ojo que podéis estar perdidos así que chicos nos vamos viendo no 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 no